¿Quién es quién? con Delvis Durán Muy buenos días, ¿Quién es quién? por Luna TV Yo no quiero decir la palabra, te lo dije Pero, así fue el pronóstico ¿Cuál era el pronóstico? Cuando el titular decía Dos, una pareja de esposos desaparecidos O raptaron a una pareja en la guayiga En la guayiga ya que está, ya es costumbre Que se desaparezcan personas Recuerden el caso de Carla Maciel, la niña en el 2015 Desaparecida y apareció dos años después En una finca de un médico Que misteriosamente también falleció Entonces ahí en la guayiga Impuesto eso a desaparecer gente Y que tiran cadáveres ahí Ahí tiraron el cadáver del niño Del caso Llenas Aibar Recuerden ese caso Que subió a Francisco Domínguez Brito Allá arriba Ahí fue en la guayiga Ahí fue en la guayiga Ahí Ahí es que aparecen Los que se pierden en otros pueblos Y de ahí desaparecen gente Entonces esta pareja de esposos Que inmediatamente salieron las informaciones Que Luis Miguel De 32 años Un vulgar delincuente Tarjetero Chipero Estafador Atracador Esa la tenía todas Un reconocido delincuente Luis Miguel Ahora La joven Elizabeth Que apenas tenía unos seis meses con él No era una delincuente Es una joven profesional Lo que pasa Que estos delincuentes Con dinero Visitan lugares Donde va la gente decente Manda bien montado Bien vestido Y no era feo Cualquier muchacha se va a fijar en él Con dinero Bien montado Joven No es feo Cualquier muchacha se fija en él Y la joven Elizabeth Se fijó en él Y cual fue el desenlace Que ayer Alrededor de las seis de la tarde Encontraron En un pozo séptico En una cisterna Dos cadáveres Y aunque el Inasipto Todavía No ha confirmado Si son ellos Porque el Inasipto Aquí en este país Es sumamente lento Hay algo No hay otra pareja Desaparecida No hay dos personas Desaparecidas Entonces Se presumen Que son esa pareja De La Guayiga Esos dos muchachos Que la policía nacional En la mañana Había informado Que encontró el vehículo Y que tenía en su poder El vehículo Una Hyundai Blanca Que las cámaras Habían grabado Que ese fue el vehículo Donde secuestraron A estos dos jóvenes Y así De manera rápida El Inasipto Dijo A estas personas Estos cadáveres Tienen varios días De muertos Y Pudieron haberlo Torturado Aunque evidentemente Los disparos Fue que le provocaron La muerte Pero tienen signos De tortura Los cadáveres Pero Los días de muertos Te dicen Que no fue un secuestro No fue un secuestro Para intimidar O para que ellos Buscaron un dinero O para pedirle dinero A la familia No Fíjense que Los que los secuestraron Dejaron Más de 100 mil pesos En efectivo En la vivienda Y dejaron Tarjetas Se llevaron Dos televisores Para que la gente Entendiera Se confundiera Al inicio Y creyera Que era un robo Pero dejaron Dinero No fue robo Lo fueron a buscar Para ejecutarlo Y lo ejecutaron Y ahí vienen Las teorías Ahí vienen Las fábulas Las especulaciones Pero Después de ese Historial Del joven Luis Miguel No hay que ser Un genio Para saber Que esa es Una obra De la delincuencia Que esa es Una obra O de sus socios De la banda Al que él Pertenecía O de personas A las que Él le robo Y le diré Algo Hace unos 15 o 20 años Yo siendo un niño En Cienfuegos En menos de una semana La policía Nacional Secuestrado Hizo Un secuestro Y secuestraron A un joven Que vivía Cerca Vecino Pero que todo el mundo Sabía en el barrio Que ese era El ladrón Profesional Del barrio No era un ladroncito Que entraba A bancas de lotería O que se robaba Unos tenis No, no, no El ladrón De hacer robos Grandes Ahí En Cienfuegos Sabíamos que ese era El ladrón De los robos Grandes Y una mañana Pasó un carro blanco Lo montó Y apareció En la vega Amarrados Con tarra Manos y pies Usted sabe Lo que es un tarra Eso no floja Y así aparecieron Otros delincuentes Otras personas En Cienfuegos Y lo tiraban Y lo tiraban En La Vega Lo tiraban En Navarrete En Bonao Hasta Puerto Plata Fueron a tirarlo Lo que yo estoy diciendo Con esto es Que no duden No duden Que esa fue Una acción De la policía nacional De secuestrarlo De robárselo Y matarlo A los dos Porque la policía nacional Cuando hay un delincuente Que ya está caliente Que ya hay muchas denuncias Y este joven Ya tenía muchas denuncias Y había caído preso En varias ocasiones Al coronel De la zona Le dan una orden Oye Hay que salir De fulano Nos tiene caliente Y para que Rueda la cabeza Del coronel Que rueda La cabeza Del delincuente Y la policía Muchas veces Y yo tengo Esa tesis Muchas veces Secuestra Al delincuente Se lo roba Lo mata Y lo tira por ahí Pero en Santiago Hay otros ejemplos Y ustedes no recuerdan Cuando la soga Y su equipo Del escuadrón De la muerte Se robaba A los delincuentes Y lo tiraba En la barranquita Yo recuerdo La UAS En construcción Ese recinto De Santiago En la barranquita En construcción Aparecían Los cadáveres Ahí Al lado De la UAS Yo lo recuerdo Y era un niño Porque la policía Ha usado Esos métodos Siempre Un delincuente Que ya está Muy caliente Pero resulta Que ese delincuente Le paga a la policía Pero que el coronel Tiene que decidir O el encargado Ahí El jefe En ese destacamento En esa zona Tiene que decidir O su cabeza O la del delincuente Y lo que hacen Es que se los roban Los secuestran Y yo Ustedes saben El desenlace Podría ser esa Una de las teorías Y no me vengan A defender La policía La policía En este país Da para cualquier cosa Y Y el sicariato El asesinato El secuestro El robo Esas son De las características De las cualidades Principales Que tiene la policía En este país Y ya dejo ese tema Para no Seguir Buscándome problemas